El de la Marjana Todo el día era para Hay un deseo que te vayas Lo estoy con más tuve Me llaman todos los tiempos Saban que atescanlos Los cerradones, los secretarios Music in the house Ahora de la kasada Lo cómo soften Ya úico Manapinja cuspa, escuchas el sonido que no para, flow andino que estalla desde la mañana sonando con pana en la avenida en la acera, con pista guacapera, libre como el viento, el estilo que se eleva, el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Kainata hallarizpa, humaita kuyujizpa, hecho apiri marizpa, Chata cus y cuspa, han kunapa, kai hara huirua kuzha, Zapa, puncha, huas y mantayus y muspa, Y esto que viene es que retumba elegante, aquí presente el estilo que vuela, Música, fusión y sabores en el tema, el quecho suena bien así que nadie nos frena, Y la fiesta que empieza y esta letra que combina que se va para arriba para toda la familia, En cada escenario la rima que motiva, con cada palabra que traigo solo chía, Kainata hallarizpa, humaita kuyujizpa, hecho apiri marizpa, Chata cus y cuspa, han kunapa, kai hara huirua kuzha, Zapa, puncha, huas y mantayus y muspa, Y el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Ari, el quecho suena bien sí o no, Kainata hallarizpa, humaita kuyujizpa, Chata cus y cuspa, han kunapa, kai hara huirua kuzha, El quecho suena bien, si o no El quecho suena bien, si o no El quecho suena bien, si o no Gracias por ver el video